Os vamos a hablar de una de las aplicaciones que más nos está gustando de este 2014. Se trata de la aplicación Moogs, que la veis aquí en la quinta fila de nuestros iconos y que va a permitirnos la localización de nuestra actividad física, de dónde nos encontramos, cuánto tiempo hemos pasado en tanto sitio, cuánto tiempo hemos tardado en llegar a este otro sitio y bueno, pues en general las calorías que hemos gastado y además su peculiaridad es que va a funcionar, si tenemos un 5S o un iPhone 6 va a funcionar con el coprocesador de actividad física, por lo tanto, bueno, pues el ahorro de batería o no vais a gastar tanta batería como si tuvierais una aplicación, pues como pueda ser un Tastic o una aplicación de deporte. Como veis, la vamos a abrir y en el momento que la abrimos, pues nos encontramos, por ejemplo, hemos seleccionado este día, el 21 de septiembre y como veis, bueno, pues mediante círculos se nos va a indicar el tiempo o la distancia que hemos pasado o que hemos empleado en hacer, pues determinados deportes. Como veis, bueno, pues la bici se va a representar con un círculo azul, el caminar, bueno, pues se va a representar con un círculo verde, de tal forma que si pulsamos sobre bici, como veis, bueno, pues nos da el tiempo que hemos estado en esta actividad. Si seguimos pulsando, bueno, pues nos va a decir las calorías aproximadas que hemos gastado en esta actividad. Podemos ir mirando, por ejemplo, bueno, pues comenzamos el día, estuvimos en casa, luego hemos estado montando en bici, luego hemos vuelto a casa y hemos andado 5 minutos, luego como veis nos indica que hemos tenido un medio de transporte, que hemos ido a casa de un familiar, que el transporte... Bueno, pues en general nos va a ir diciendo todos los sitios donde hemos estado. Por ejemplo, vamos a seleccionar otro día, para que lo veáis, tiramos hacia abajo y como veis aquí tenemos un resumen de todos los días, y elegimos, por ejemplo, el martes 23. Si queremos, por ejemplo, modificar la actividad que hemos estado haciendo y no hemos estado haciendo bici, sino que hemos estado haciendo otra cosa, bueno, pues pulsamos sobre el evento o la actividad que hayamos hecho. Como veis nos dicen los hitos o las zonas por las cuales hemos estado, si hemos estado registrados, por ejemplo, en casa o hemos estado en otro sitio, se nos dirá. Y si pulsamos sobre el lapicero, bueno, pues podremos elegir, pues, alguno de estos deportes que ya tienen soporte para la aplicación Moves, que es caminar, correr, ciclismo o transporte. Podemos decirle a más y en más, bueno, pues podemos añadir todas estas opciones, desde esquí alpino, paintball, patinaje, bueno, pues infinidad de formas de actividad. El transporte, bueno, pues no se limita simplemente al transporte que sea en coche, sino que además podemos definir un tipo de transporte, bien sea en autobús, en coche, por ejemplo, bueno, pues hay cosas bastante peculiares como transporte en escalera mecánica. La verdad es que, bueno, que es más, creemos que es más para rellenar lo de escalera mecánica que otra cosa. Pero bueno, viene bien, por ejemplo, el modo de metro o el método de tren, ya que, bueno, pues igual podemos tener interés en que sepamos qué día cogimos tal tren, bueno, pues de esta forma lo podríamos tener. Además, ¿para qué sirve esta aplicación? Bueno, pues, por ejemplo, si tocamos esta opción, Casa de Mario, bueno, pues en cualquier momento podemos decir que Casa de Mario no es esto, sino que se trata, por ejemplo, de un restaurante en el que hayamos estado, como veis, bueno, pues se nos indican sitios reales que están cerca, como puede ser, bueno, pues un banco o un parque, el nombre de un parque, un centro de salud, bares, cafeterías, supermercados, datos, bueno, pues infinidad de sitios que sí que tienen el registro tanto en Google Maps como en Apple Maps y que, bueno, pues en cualquier momento podemos decir que hemos estado en tal sitio y, bueno, pues esto no se hará de forma de Facebook ni nada similar, simplemente es para nuestra información. Una de las cosas también curiosas que más nos ha gustado es que, bueno, pues si ponemos el teléfono en apaisado, en horizontal, bueno, pues podremos con un vistazo bastante visual, pues podemos visualizar la actividad que hemos hecho, de tal forma que si los círculos son muy pequeños, es que nuestra actividad física no ha sido demasiado alta, pero que si los círculos son más grandes, bueno, pues que la actividad física sí que ha sido superior. Podemos también decir rápidamente a hoy, aquí en la parte inferior izquierda, podemos ponerlo como días o, si pulsamos sobre semanas, bueno, pues tenemos una opción más resumida. Como veis, bueno, pues aparecen dos círculos que pone registro. Registro significa el día que hemos hecho más actividad física de ese tipo. Por ejemplo, bueno, recordar que lo azul es bicicleta y lo verde es andar. De tal forma que, como veis, bueno, pues nosotros lo que más hemos hecho ha sido tanto bicicleta como andar. Pero bueno, si seleccionáis otro tipo de deporte o practicáis otro tipo de deporte, pues también aparecerá un círculo pues con otro color. Y en general, esta es la aplicación de Moves. Como os hemos comentado, funciona con el procesador M8 en el caso de tener un iPhone 6 y con el procesador M7, si se trata de un 5S, por lo tanto, bueno, pues el gasto de batería será ínfimo. Si vais, por ejemplo, a los ajustes de la aplicación, bueno, pues podéis dar a configuración y aquí podéis decir que si queréis activar las calorías y las notificaciones que sean con registro, como lo tenemos nosotros puesto, o si queréis un resumen semanal y un resumen diario. También podéis decir si lo queréis con unidades métricas o con unidades de, pues, en galones o el típico o el otra unidad que queráis. Y una cosa importante es esta de aquí, la prioridad de seguimiento. La prioridad de seguimiento, pues bueno, podéis hacer lo que sea más preciso o que ahorre la batería. Bueno, nosotros lo hemos tenido un tiempo puesto como precisión y otro tiempo como ahorro de batería. Y la verdad es que tampoco hay una diferencia demasiado abismal en cuanto a la precisión. Simplemente, bueno, pues si vamos en coche, y vamos un poco deprisa en el coche, bueno, pues no se hará una línea exacta por la carretera donde hemos ido, sino, bueno, pues que habrá un salto y una línea recta entre un punto y otro. Con el modo precisión, bueno, pues que esté en esta línea recta, ficticia, no se creará, sino que se hará una silueta perfecta de la carretera. Esto, bueno, pues es mejor que lo hagáis con vuestro propio sentido común. Si veis que gasta mucha batería, bueno, pues ponéis el modo ahorro de batería. Y si no, bueno, pues podéis tener perfectamente el modo de precisión.